Empezamos Instagram es una de esas redes sociales que te engancha y que te tiene horas ahí dando vueltas por sus páginas, sus fotos porque yo creo que es una red social muy fácil de ver es una red social donde tú entras y te pones a ver fotos, algunas te gustan, a otras no pero al fin y al cabo siempre es agradable ir viendo fotos, ir viendo que hace la gente hay fotos chulísimas de otros fotógrafos en fin y al cabo no es una red social pesada y yo creo que este es el éxito de Instagram, yo creo que por esto Instagram a día de hoy es la hostia, es lo que manda digamos y yo estoy aquí para daros un par de consejos de cómo intento llevar yo mis Instagrams y también enseñaros un poquito a cómo retoco yo mis fotos cuando las subo a Instagram vamos a contar las veces que digo Instagram en este vídeo bueno, entre los consejos que os daría, diría de tener una cierta regularidad de publicaciones todo me ha quedado muy bien dicho vale o no vale publicar una foto cada mil tiempo ni vale publicar 10 fotos al día yo creo que la media buena está entre una y dos fotos diarias eso sería la hostia, es lo que intento hacer yo, aunque no siempre lo hago obviamente pero que a la semana se suba un mínimo de 5 fotos a cada una de mis redes sociales no, de mis Instagram, otra vez Instagram, Instagram personal e Instagram profesional después nuestro Instagram tiene que tener una estética común, o sea tiene que tener un porqué tenemos ese Instagram yo en su día decidí dividir mis dos Instagrams porque me di cuenta que mezclando mi fotografía profesional con mis selfies con mis amigos, la fotografía profesional no se lucía en ningún momento fue en este momento cuando decidí hacerme un Instagram solo para fotografía hecha de trabajo y después mi Instagram personal funciona un poquito más en forma de blog funciona en forma de blog porque básicamente lo que voy contando ahí es mi día a día lo que voy haciendo, si voy a alguna sesión de fotos pues os cuento que estoy haciendo la sesión de fotos subo fotos pues con la novia, con los amigos, con familia, ese tipo de cosas entonces si entras a mis Instagrams verás dos categorías muy diferenciadas sería en el profesional como he dicho fotos profesionales y en el otro fotos aleatorias de lo que va saliendo y todavía para complicarlo más si podemos estas fotos tienen que tener una cierta gama de tonos como una correlación entre sí que no parezca que cada foto lo ha hecho una persona diferente entonces siempre tenemos que mantener pues ya digamos un tipo de retoque o un tipo de edición para nuestras fotos de esa forma quedará mucho más compacto nuestro perfil y visualmente será mucho más agradable de ver pues si entramos y cada foto un tipo de edición un tipo de fotografía distinto al final la vista se pierde no sabe dónde mirar no sabe dónde ir ve demasiadas cosas diferentes sin embargo si todo está plano Instagram funciona como un lienzo en sí a veces no sé si digo tonterías o que lo que digo realmente tiene sentido ahora os voy a enseñar un poquito lo que yo hago cada vez que subo una foto a Instagram voy a editar una foto delante vuestra para que veáis las cosas que le meto yo de retoque mi procedimiento a la hora de abrir una foto sería primero probar los filtros que tenemos a ver si alguno directamente me acaba convenciendo en este caso creo que el que más me convence sería uno así tal que así de este rollo sabemos que dándole doble clic podemos ajustar y clicando sobre la foto no sé si en iPhone es igual pero clicando sobre la foto podemos ver el antes y el después en este caso voy a dejarlo normal porque me interesa más enseñaros como hago los retoques totalmente manuales lo primero que hago es venirme a nitidez y darle un poquito de nitidez después me voy a textura y le doy también un poquito de textura si conseguimos una foto bastante más contrastada más nítida de esta forma después me voy a los blancos y los negros que serían luces y sombras en este caso las luces las veo demasiado altas entonces las bajo un poquito y las sombras las subiría un poco o las bajaría según viera en este caso voy a bajarla porque voy a irme a atenuar y en atenuar voy a atenuar un poquito la foto cuando atenuo esos negros se me convierten en grises por lo tanto con sombras yo voy ajustando ese gris a más o menos claro a mi me mola un gris así de fuerte y si queremos darle un toque más HDR podemos irnos aquí pero yo no lo suelo usar para nada de esta forma una vez tenemos hecho nuestro retoque para que veáis la diferencia ahora os lo enseñaré mejor podemos volver a los filtros y en filtros volver a buscar algún filtro que nos pueda gustar por ejemplo este no me desagrada y podemos bajarlo hasta este tono y aquí vemos la diferencia vamos a pasar de tener una foto correcta simplemente correcta a tener una foto que para mi tiene un aire más acorde a lo que me estoy enseñando en esa foto esto lo podemos aplicar tanto a una foto hecha profesionalmente como a un selfie o a lo que queramos hacer entonces para hacer un repaso rápido y ya final vemos que tenemos la foto sin filtros y tenemos ajustar con lo que podemos ajustar la inclinación tenemos brillo típico de brillo más o menos brillo contraste también conocido por todos contraste después con textura lo que hacemos es darle un poquito de grano a la foto a mi me gusta mucho particularmente con calidez subimos a más calidos o más fríos en saturación tocamos colores si queremos saturación rota o si queremos incluso un blanco y negro no lo llevamos al final en color podemos jugar con los tonos que le damos a la luz y sombras también clicando dos veces podemos ajustar el tono que queremos y la intensidad que queremos en atenuar conseguimos este efecto que tanto se lleva ahora que lo que hace es reventar o sea bajar los negros a grises luces y sombras nos sirven para ajustar solo si queremos por ejemplo en la cara en este caso que está muy quemada podemos ajustarla si queremos por ejemplo este cuadro subimos porque está más negro viñeteamos también suelo viñetear algo sobre todo para fotos de instagram para que el marco se me difumine un poquito y no quede tan limpio viñetea lo que me hace es darle este sombreado alrededor de la foto desenfoque también lo conoceréis con desenfoque podemos elegir que parte de la foto está enfocada en este caso por ejemplo podría enfocar de esta forma y tendríamos a la chica enfocada y todo lo demás nos sobraría información y para terminar nitidez que lo que hacemos es darle más nitidez a la foto y que dé la sensación de estar mucho más enfocada también como os comentaba nuestro instagram tiene que tener toda nuestra información de descripción al ser posible un nombre que sea claramente reconocible hacia nosotros y después que las fotos tengan una cierta coherencia entre sí aquí todo es moda todo más o menos son mismos planos son mismos tonos a veces rompo la estética metiendo un plano más cercano pero siempre sigo una línea y chicos para ir terminando ya sabéis los consejos que os doy es subir fotos cada X tiempo y hacer posible una foto diaria o una foto cada dos días si es posible dos fotos al día es la hostia pero tampoco os paséis no subáis diez fotos de golpe porque diez fotos de golpe puede cansar a la gente por otro lado que nuestro perfil tenga una definición clara sobre qué va que sea un perfil que tú veas que es de un fotógrafo o es un perfil que veas que es en plan blogger de moda o de lo que sea otro consejo que no os he dado antes pero os voy a dar ahora es que en vuestra descripción tengáis formas de contactar con vosotros pongáis vuestro email porque nunca se sabe cuando alguien se va a interesar por vosotros ya sea para hacer una sesión de fotos como modelo o como fotógrafo ya sea una marca que quiera contactar contigo pero en general cuanto más bonito tengamos todo más entraremos por los ojos a esa gente que realmente es la que nos interesa y por otro lado que la edición de las fotos tenga una coherencia o siga unas pequeñas reglas ya para terminar chicos ahora sí os dejo aquí mis instagrams y os comento que en mi instagram profesional tanto como en mi instagram personal voy a intentar ir haciendo este año me lo he propuesto para este año dar consejos que sea un complemento a youtube como veréis una de las últimas fotos que subí al profesional que es de una chica que está en puntilla sentada tiene un consejo que lo llamo Juan Jiménez consejo porque soy súper original entonces iré subiendo fotos e intentaré en la descripción hablar un poquito de esa foto hablar un poquito dar un consejo sobre cómo se hizo esa foto o algo que se me ocurra acerca de la foto al igual que en el personal si subo alguna foto de making of intentaré dar un consejo en esa foto para que vosotros aparte de youtube tengáis pues otro canal más donde podáis aprender algo que van a ser mis instagrams así que chicos eso ha sido todo en este vídeo espero que os haya gustado y si tenéis más preguntas ya sabéis me lo dejáis en comentarios las preguntas más interesantes las intentaré contestar o si no en mis vídeos de preguntas y respuestas los meteré ahí un abrazo fuertísimo a todos y nos vemos en instagram chicos hasta luego ahora en serio que alguien cuente cuántas veces he dicho instagram en el maldito vídeo